Bienvenidos a la pista. De Colombia me voy a Brasil, su capital Brasilia. Pareja número 22, Juliano Andrade Paula Emmerich. Quienes fueron ganadores de la preliminar de Villa Gesell. Representan claramente la República Argentina, la pareja 521, Anaí, Naomi González, Santiago, Julián, Marolo. Villa Bacester, provincia de Buenos Aires, Argentina. Pareja 102, Leonardo Salvador Guerra, Noelia Romina Andino. Una pareja más de Colombia, también de Medellín. Pareja número 54, Diego López Tarazona y Bon Cardona Sosa. La siguiente pareja es de Moscú, Rusia. 269, Dimitri Kuznetsov, Olga, Nicolaeva. Provincia de Buenos Aires, Ciudad Feliz, Mar del Plata. Está representado en este caso por la pareja 155, Luis Romero Berruti, Ana Clara Migoni. Me voy a Córdoba, Argentina. Pareja 115, Carlos Javier Estigarribia, Dana Sampieri. Río Negro, Chipoleti, Argentina. Pareja 407, Sebastián Bolívar, Cintia Palacios. Última pareja de esta ronda. Esos son los campeones europeos. En Italia se consagraron y es la pareja 534, Stefano, Arioli, Chiara, Luisi. Bienvenidos a la ciudad de Buenos Aires, bienvenidos a la Argentina. Los invitamos a hacer una vuelta previa alrededor de la pista de baile. El repertorio para esta ronda número 3, finalísima de este campeonato de baile mundial. En su edición número 19, será el siguiente. Esta noche de luna, Carlos Bizarli con Roberto Rufino. Recuerdo maleo, Ricardo Tanturi, Alberto Castillo. Y el flete del rey del compás, Juan Darienzo. Música y a bailar. ¡Bailar! Música y a bailar. 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 Se respiran, se besan, se abrazan. Felicitaciones a todos, se secan la transpitación. Adelante, por favor, al centro del escenario, una iglera. Para el cariño y el abrazo de esta diagonal norte llena de amantes del tango. Ronda número 3, señores. Final edición 19. Aplauso entre ellos, fraternidad, felicitaciones a todos. Adelante, se disfruta, ¿eh? Y también se respira de alivio el final. Vamos a presentar, y les cuento, la última ronda. La última ronda de esta final es la ronda número 4. Cuatro rondas de 10, son 40 finalistas y de allí el campeón. Vamos a nombrar sobre el final del día, del puesto 5 al 1. Y el ganador de la gente. Voy a invitar, si me dicen que está listo, a la pareja de Salta, del norte argentino, representando a la Argentina, 135, Facundo Berrios Valdés, Simín Ogur. Bienvenido.